Ya se tienen los conocimientos básicos de lo que sucedió, todavía no podemos dar por concluida la investigación, no queremos actuar de manera irresponsable, no se trata de decir ya, esto fue lo que sucedió y engañar, no nos queremos precipitar, es un asunto muy serio que amerita ser trasladado con responsabilidad y con profesionalismo, nada de lo que hicieron en la pasada administración con la llamada verdad histórica, que ya sabemos que no corresponde a lo que sucedió, o sea que falsificaron los hechos. Entonces, se está trabajando, vamos avanzando y no hay nada que detenga la investigación hasta conocer la verdad y hacer justicia.